Hoy nuestro presidente nos entrega a un hospital con habitaciones que constan de dos camas, como lo exige la nueva norma de salud, la OPS, una cirugía renovada, ampliada, que consta de un área de preparto, una área de parto, una de posquirúrgico y una área de cirugía. Nuestro hospital actualmente consta con una nueva unidad de neonato, una emergencia totalmente ampliada, que consta de un área de trauma shock, yeso, farmacia, triaje. Vamos a contar con un área de rayos X, hoy contamos con un nuevo equipo ya instalado, con tecnología de punta, con un área para pacientes también ambulatorios, para atender los programas y el área de vacunas. Hoy recibimos de nuestro señor presidente un hospital totalmente climatizado en todas las áreas.